¡Hola! Pues me gusta hacer reír, reír, eso sí Mi corazón se llena con el sol, eso es Pues una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Me gusta sonreír ¡Asombroso! También verte feliz ¡Claro! Pero una gran sonrisa es lo que a mí me hace feliz ¡Asco! Si tú estás preocupada, tu cara mal se ve Lo imposible voy a hacer para que triste ya no estés Pues me gusta hacer reír, reír, eso sí Que se vea de oreja a oreja tu reír Yo quiero verte ya reír, reír, porque me hace muy feliz Hay días que son muy solitarios y triste te sientes Pero Pinky va a estar a tu lado y eso te ayudará Pero algo reír me hace y hace mi vida feliz Si con mis amigas estoy y las veo reír Realmente soy feliz Realmente soy feliz Pues me hacen sonreír Pues me hacen sonreír Sonrime, sonríe más Eso me hace muy feliz Pues me gusta hacer reír, reír, eso y más Dime cómo te hago ver que esto es, que es verdad Feliz me hace verte sonreír Y eso me hace más feliz Todo pony tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todo pony tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todos tienen que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír Reír, 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 reír Ven a reír, ven a reír Ven a reír La nieve punta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Vivirme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me acaban Muy lejos los dejé Muy lejos los dejé Lejanía me haces bien Ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría Fuerte, fría Escogí esta vida No me sigas Atrás está el pasado Nieve lo cubrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy Y frío es parte también de mí Libre soy 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 Gracias por ver el video.